Mi nombre es Elba Calderón, soy la jefe de obra del Metrobús. La obra hasta los momentos está en un 75% de avance, esperando a finalizar ya este mes con la ejecución del pavimento, de las tareas mayores. Para el próximo mes ya estaríamos con la culminación de lo que es el primer tramo y la ejecución de los otros tramos posteriores estarían para su utilización a mediados del año siguiente. Una obra muy importante que le da una nueva cara a la ciudad en cuanto al medio de transporte, mucha movilidad, mucho más acceso a la zona del centro con el oeste. Contenta por participar en la ejecución de esta obra tan linda. La ciudad cambia, tu vida cambia. Municipalidad de Neuquén